¿Sabías que el ejercicio es un medicamento natural para tu diabetes? Hacer ejercicio regula tus niveles de glucosa casi al instante y mejora tu salud a largo plazo. Si tienes diabetes, moverte no es opcional, es una necesidad. Al hacer ejercicio, tu cuerpo va a usar todo ese exceso de azúcar en sangre, traduciéndose a menos medicamentos, más control y más bienestar. Hola, soy Michael y en este video te quiero compartir la clave para iniciar el entrenamiento o terapia física en personas con diabetes. Así que, si es de tu interés conocer de qué se trata, qué es lo que puedes hacer con una persona con diabetes, quédate conmigo y te lo muestro en este video. Vamos a partir de conocer qué es diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica causada por un defecto heredable para utilizar carbohidratos, proteínas y grasas, secundaria a un déficit relativo o absoluto de la insulina efectiva, lo que se traduce en los pacientes no tratados por un aumento de glucosa en sangre, orina y de lípidos en la sangre. Hay dos tipos principales de diabetes, el tipo 1 o insulino dependiente. A veces se le llama diabetes juvenil porque normalmente comienza durante la infancia, aunque también puede ocurrir en adultos. Como el cuerpo no produce insulina, personas con diabetes del tipo 1 deben inyectarse insulina para poder vivir. Un dato interesante es que menos del 10% de los afectados por la diabetes padecen del tipo 1. En el tipo 2, que surgen en adultos, el cuerpo sí produce insulina, pero o bien no produce suficiente o no puede aprovechar la que produce. La insulina no puede escoltar a la glucosa al interior de las células. El tipo 2 suele ocurrir principalmente en personas a partir de los 40 años de edad. Para entrenar a una persona que padece diabetes, lo primero es identificar las etapas que componen tu propuesta. ¿Qué se debe y qué no se puede hacer? Por ejemplo, existe evidencia científica que establece trabajar en base a dos etapas, una etapa de adaptación y una etapa de desarrollo o recuperación. La duración de la etapa de adaptación depende del estado físico en que se encuentre el paciente. Aquí es importante tener en cuenta las particularidades del paciente y el tiempo que lleva sin realizar actividad física. El objetivo fundamental es adaptar el organismo de los pacientes a las cargas de trabajo a que serán sometidos. Y en la etapa de desarrollo, los pacientes deben lograr la estabilidad de su enfermedad, además de adquirir una condición física que contribuya a mejorar su calidad de vida. Los objetivos fundamentales son desarrollar sistemáticamente las capacidades físicas como la fuerza, rapidez, velocidad, coordinación, equilibrio, entre otras, y habilidades motrices en los escolares y recuperar y mantener de forma sistemática las capacidades físicas en los pacientes adultos. Con este video quiero mostrarte los indicadores metodológicos que debes manejar para establecer un inicio con el diabético. Por ello, volvamos a la etapa de adaptación. Es bueno tener claro estas etapas en el sentido de conocer la duración de la misma. Por ejemplo, se propone trabajar una duración de 3 a 4 semanas tanto en niños como en adultos, con una intensidad o complejidad de los ejercicios de 130 a 140 pulsaciones por minuto en niños y del 50 al 60% en adultos, con una frecuencia en niños de 3 veces por semana y en adultos de 3 a 5 veces, con un volumen o tiempo de trabajo de la sesión en niños de 30 a 45 minutos y en adultos de 30 a 1 hora. Las actividades recomendadas en esta etapa son similar al trabajo con hipertensos. Se debe influenciar más en ejercicios de amplitud articular, coordinación y resistencia aeróbica. Etapa que debemos culminar con la aplicación del test para calcular el pulso de entrenamiento y la prueba de fuerza máxima. Si no sabes cómo aplicarlas, aquí te dejo estos videos donde te las explico a detalle. Otra herramienta muy buena para complementar este entrenamiento es la aplicación de masaje en sentido de la circulación linfática para estimular el retorno venoso y en correspondencia evitar posibles linfedemas y úlceras en las piernas. No permitas esto en tus piernas. Previene este proceso con ejercicios y masajes antes de que sea tarde. Hablemos de la práctica. Existen algunas indicaciones metodológicas generales del programa de ejercicios físicos que se deben aplicar en personas con diabetes. Ellas son, si durante su realización el paciente siente cualquier molestia, mareos, fatiga, decaimiento o sudoración atípica, se debe suspender la ejecución de los mismos. Evitar golpes y heridas. Deben usar una vestimenta holgada, fresca y limpia. Los pacientes deben hidratarse durante y al finalizar los ejercicios. Los ejercicios deben ser capaces de movilizar grandes planos musculares y ser acompañados por la respiración diafragmática. Se recomienda realizar de 5 a 6 ejercicios de estiramientos según la propuesta del programa en la parte inicial y final. Realizar los ejercicios de relajación muscular o musicoterapia siempre que sea posible. En caso de utilizar ejercicios con pesos, no sobrepasar el 60% de la 1RM. El tiempo total de los ejercicios de relajación muscular deben ser entre 5 y 10 minutos. Las sesiones de ejercicios deben ser planificadas para una duración de 45 a 60 minutos aproximadamente. La frecuencia de las clases debe ser entre 3 y 5 veces por semana. La dosificación de las cargas de ejercicios deben tener en cuenta la severidad de la hipertensión. La intensidad de los ejercicios debe ser moderada entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima en el caso de los adultos y en los niños de 140 a 160 pulsaciones por minuto. El control del entrenamiento debe ser a través de la frecuencia cardíaca. El aumento de las cargas de ejercicios será de acuerdo con el pulso de entrenamiento, la etapa en que se encuentren las características individuales de cada paciente. Los juegos que se utilicen no deben tener un carácter competitivo en el caso de los adultos. Realizar conversatorios o charlas educativas que contribuyan a aumentar los conocimientos sobre su enfermedad y la rehabilitación a través de los ejercicios físicos. En el área donde se trabaje con pacientes diabéticos deben existir siempre líquidos azucarados. El profesor deberá comprobar que el paciente haya desayunado e ingerido los medicamentos correspondientes. Tener en cuenta la edad, el peso, el grado de control metabólico, la cantidad de insulina y la dieta al dosificar las cargas de ejercicios físicos. No realizar ejercicios físicos en el caso de estar descompensado o presentar síntomas de hiperglicemia con o sin cetosis. Es importante seleccionar con mucho cuidado la actividad física a realizar si el paciente tiene alguna complicación, dígase cardiopatía, neuropatía, etc. En situaciones que el ejercicio puede ser perjudicial para el diabético, debe ser prohibida su práctica. Veamos algunas orientaciones metodológicas que se les deben indicar a los pacientes. Y la primera es que el ejercicio debe ser diario. Ten en cuenta el trabajo de cada parte de tu cuerpo. Puedes dividir tu cuerpo en dos partes o tres según tu interés. Debe hacerse antes de las comidas o pasadas tres horas de estas. Los pacientes deben ingerir una merienda ligera antes de comenzar los ejercicios para prevenir crisis hipoglicémicas. En el caso de los pacientes insulino dependientes, administrarse el medicamento en la musculatura que menos se vaya a ejercitar. Con fiebre, gripe o cualquier tipo de infección o indisposición, no se deben realizar ejercicios y sobre todo consumir sus medicamentos como lo tienen indicados. Para prevenir algunas de las posibles complicaciones que se pueden presentar como la cetoacidosis diabética. ¿Qué es esto? Existe cetoacidosis diabética cuando hay hiperglicemia o elevación de los valores normales de glicemia. Es decir, aumento de los cuerpos cetónicos en sangre y acidosis con pH inferior a 7.3 o bicarbonato cerca o inferior a 15.000 equivalentes. Siendo la causa principal en este cuadro la deficiencia de insulina y el aumento de la secreción de las hormonas contrarreguladoras, catecolamina, glucagón, cortisol y hormonas de crecimiento. El cuadro clínico está dado principalmente por poliuria, polidipsia, pérdida de peso, adinamia, deshidratación, vómitos, entre otras. Otra complicación es la hipoglicemia. El cuadro clínico típico está dado principalmente por debilidad, hambre, sudoración, palpitaciones, taquicardia, frialdad, pálidez, incoherencia, cefaleas, náuseas, manifestaciones neurológicas que incluyen convulsiones y coma. La evolución del cuadro clínico es relativamente rápida, por lo que el tratamiento debe ser administrado con criterio de urgencia. También puede existir la retinopatía diabética. Es una de las complicaciones más severas y frecuentes. Se relaciona con el tipo de antígenos específicos de leucocitos humanos y el grado de control metabólico. El tiempo de evolución de la enfermedad es otro aspecto importante a evaluar. La frecuencia de retinopatía utilizando el examen de fondo de ojo o medios convencionales es de 23 a 47%. Y por último, la nefropatía diabética. Aproximadamente el 50% de los pacientes con diabetes tipo 1 desarrollan insuficiencia renal durante el desarrollo de la enfermedad. También otras complicaciones como son las genitulinarias pueden ser observadas en el diabético como infección de vías urinarias, necrosis papilar renal, glomerulosclerosis, etc. Como hemos señalado, el ejercicio físico se ha utilizado para detectar la eliminación de proteínas a nivel renal. Si te preguntas cómo prevenir estas complicaciones, ahí te va. Iniciemos por la hipoglicemia y lo primero es cumplir con la dieta indicada, administrar las dosis indicadas de medicamentos, aumentar gradualmente el ejercicio físico, ofrecer alimentos, preferiblemente carbohidratos, previo o durante el entrenamiento, solo si la actividad física es prolongada o intensa. Para evitar situaciones o momentos de hiperglicemia, debemos cumplir con la dieta indicada, administrar las dosis indicadas de insulina, atención médica a las infecciones, práctica de ejercicios físicos sistemáticos, control y monitoreo de la actividad física. Los controles de los ejercicios físicos para los pacientes con diabetes deben realizarse antes, durante y al finalizar cada sesión de entrenamiento. Los signos vitales que más se deben controlar por su importancia son la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Estos dos indicadores son muy importantes y útiles en el control de los programas de ejercicios físicos con diabéticos, debido a la rápida respuesta cardíaca que nos brinda, permitiendo tomar decisiones de manera fácil y rápidamente, con lo indicado a cada paciente durante el entrenamiento físico. Recomendamos que estos controles se realicen de la siguiente forma. Toma de frecuencia cardíaca, presión arterial y niveles de glicemia antes de comenzar la sesión de ejercicios. Y toma de frecuencia cardíaca al finalizar cada uno de los ejercicios aeróbicos. Toma de frecuencia cardíaca al finalizar los ejercicios fortalecedores con pesos. Algo que debes saber es que el ejercicio físico, tanto de resistencia aeróbica como el ejercicio de fuerza, mejoran esta patología por una vía directa, ya que al hacer ejercicio reducimos nuestros niveles de glucógeno muscular. Otro dato interesante es que la diabetes tipo 2 es 100% reversible. Podemos revertir totalmente esta diabetes, pero ¿qué tipo de ejercicio es el que realmente me va a beneficiar? La combinación perfecta es trabajar ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos, provocar tanto vasocondricción como vasodilatación para mantenerte estable y saludable. La esencia de este proceso consiste en gastar energía para que tu cuerpo se vea obligado a restablecerla a partir de su primera fuente de energía, que en este caso es el exceso de azúcar en sangre. Recuerda que estas son recomendaciones generales y que cada persona es diferente y por lo mismo deben tener recomendaciones más personalizadas. Si te interesa hacer una consulta en línea o presencial, puedes contactarnos en los números que aparecen en pantalla. Y si te gustaría conocer cómo trabajar ejercicios físicos para el tratamiento de la diabetes, no te puedes perder el siguiente video porque te estaré compartiendo una sesión de trabajo donde abordaremos los mejores ejercicios que puedes utilizar para aumentar tamaño, resistencia y sobre todo cómo seguir siendo saludable. Yo soy Michael y te agradezco haberte quedado hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.